hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote fue uno y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis de mis cosas de colección y ahora le estoy trayendo una figura que no se trata ni de un transformers ni de una ni de un superhéroe si no se trata esta figura la que vamos a revisar a continuación se trata de un personaje de la serie my little pony friendship is magic también conocida aquí latinoamérica como my little pony la magia la amistad que en estos momentos la está transmitiendo el canal discovery kits y que y que en eeuu la está transmitiendo discovery family que anteriormente se llamaba hub y bueno decirle que yo soy un gran fan de la serie my little pony la magia la amistad o my little pony friendship is magic como quieran decirle yo soy un gran fan de esta serie y bueno me encanta es muy linda muy divertida muy y son muy heroica las ponies de esta serie aunque existe también existe y aunque maldito ponían igual que transformar también es una franquicia animada ochentera de por parte de la marca de juguete jabro y bueno esta vez les traigo el vídeo review de raymo dash de la serie my little pony la magia la amistad y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa y simpática pony como ya le mencioné el nombre de ella se llama raymo dash es una pony pegazo como podrán ver de color azul celeste podemos ver ahí por ejemplo ahí tiene su famosa cutie mark que es una una nube con un rayo de color arco iris de un rayo pintado como arco iris bueno con respecto a raymo dash se supone que es una pony pegazo yo ya les dije eso una de sus labores según la serie es despejar el clima despejar el cielo y además en la serie sueña con ser parte de los wonderbolts que es un en unos pegazos a acróbatas aéreos de esa en la serie my little pony la magia la amistad en y toda la historia se desarrolla en un reino que se llama ecuestria que es gobernado por una alicornio de color blanco que se llama princesa celestia que se encarga de de hacer aparecer el sol mientras que su hermana menor la princesa luna se encarga de aparecer la luna y bueno la princesa celeste se encarga del sol y la princesa luna se encarga de subir y hacer descender la luna y además y ella y ella es una de las seis protagonistas de la serie my little pony la magia la amistad de un grupo que se llama main six y esas son sus líderes dual sparkles también son aparte de raymond dais también está apple jack está fluddershy rarity y pinkie pie esas son las las seis protagonistas de esta serie my little pony y y la mejor a mí y el mejor amigo de las protagonistas es un pequeño dragón un dragón bebé de nombre spike que es verde con morado y bueno yo opino que esta es una muy bonita figura muy bonita figura está raymo dash podemos ver podemos ver que sus alas son flexibles por lo tanto puede eso le permitiría volar podemos ver que su pelo de arco iris está pintado como arco iris con sus colores en naranja verde amarillo y rojo su cola es de color como media azul entre azul y morado podemos ver también sus orejas sus ojos su nariz su boca podemos ver ahí yo ya les dije esa es su cutie mark y bueno de hecho my little pony en estos momentos en 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 estados unidos está en el capítulo 5 de hecho no sé hasta cuándo va hasta qué año va a durar esta serie pero es una serie muy divertida muy heroica y a la vez muy bonita es bonita heroica y divertida a la vez de hecho me encanta bastante y y bueno y yo decirle que soy un gran fan de la serie my little pony la magia la amistad y aunque muchos piensan algunos piensan que es una serie solamente para niñas pequeñas pero según una imagen en en google dice que es más adictiva que las drogas como dice una imagen un mensaje en un en una imagen de que encontré en google y me gustaría tener más más figuras de esta serie my little pony porque es una serie yo ya le yo ya les dije las características una serie muy recomendable de las actuales de la es una serie muy recomendable de todas las series actuales que quedan en estos días así que recomiendo 100% esta figura y recomiendo 100% los juguetes de my little pony que son juguetes muy entretenidos y muy bonitos a la vez que además existe otra versión de my little pony que se llama my little pony equestia girls que son que allí es donde las ponies toman forma humana y hasta ahora hay tres películas se llama una es my little pony equestia girls my little pony equestia girls eso raymond rocks donde forman una una banda de rock y my little pony friendship games que es que es donde hacen unas olimpiadas escolares que se llama los juegos de la amistad así que bueno 100% recomendable esta figura como todas las versión como todas las ser los juguetes de my little pony así que y decirles que de toda la serie de my little pony que me gustan me gusta 100% la versión de actual de my little pony de my little pony la magia la amistad y bueno recomiendo 100% la serie my little pony la magia la amistad que la serie ochenteras de my little pony y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo será hasta la próxima se despide tf coyote f1 acuérdense de comentar pinchar en me gusta suscribirse a mi canal adiós camifuera chao